Saludos Gunners, bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español. Mi nombre es Gianfranco Beletic y el día de hoy lunes estamos de noticias, varias noticias, sobre todo una muy importante y es que Arsenal ha vuelto a los campos de entrenamiento, no todos los jugadores es cierto, pero tenemos las fotos y videos del primer día de sesiones. ¿Cómo se habrá desarrollado? Eso lo vamos a ver. También unas noticias respecto a cómo podría haber quedado dividido el camerino de Arsenal después de las negociaciones de reducción de salarios. Habló el agente de Osil y tiene unas declaraciones bastante importantes que mencionar. Y por otro lado también hablaremos un poco de la Bundesliga que estaban utilizándola como referencia a otros países para volver a retomar las competiciones deportivas. Ellos pensaban que en mayo ya estarían de acuerdo para empezar, sin embargo los expertos en sanidad, en epimediología, están diciendo que es una medida totalmente descabellada. Eso y mucho más aquí en el video de hoy de Arsenal Interactivo. ¡Suscríbete! 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 En el enlace de la descripción que les dejo en el video y no olviden suscribirse para estar activos en todas las notificaciones y alertas de los videos diarios que subo aquí en el canal de YouTube para todo el público. Y empezamos rápidamente con la información de los entrenamientos de Arsenal. Muchos no estaban enterados el día de ayer cuando hice el post en la página de Facebook, a la cual también deben seguirme para tener más contenido. No sabían muchos que el día de hoy Arsenal iba a volver a los terrenos de juego. De hecho es una sorpresa para muchos ganars, pero sobre todo para el mundo del fútbol. Y es que Arsenal es el primer club que acaba de hacer este tipo de entrenamientos con distanciamiento social. Arsenal, recordemos que la semana pasada algunos jugadores, cuatro en específico, David Luiz, Granit Xhaka, Nicolás Pepe y Alex Lacazette habían sido vistos en las afueras del estadio, o mejor dicho en las afueras de sus hogares, haciendo vida social, encontrándose y juntándose con muchas personas. Cuando eso estaba prohibido debido a las normas de confinamiento del gobierno británico y también a las órdenes que les había dado el club. Más o menos el club había dicho que hablaría con ellos, sin embargo, en vista de que tenían ya planificados los entrenamientos, se entiende que no debería haber tal vez una necesidad de hacer alguna amonestación, tal vez económica, tal vez eso no sea necesario. Porque Arsenal, el club, le había ofrecido a los jugadores que a partir del día de hoy podían hacer uso de las instalaciones del London Colby, que es el campo de entrenamientos de Arsenal, ese muy típico que vemos en las fotografías que nos comparten regularmente. Ese espacio de entrenamiento había sido habilitado para que los jugadores puedan desarrollar su preparación física, porque recordemos que en principio la Liga estaría buscando, la Premier League estaría buscando regresar a disputarse, a terminar el torneo en principios de junio. A principios de junio, perdón. Es decir que Arsenal y todos los clubes necesitan varias semanas de preparación, prácticamente pretemporada porque recorremos que llevan más de 40 días en confinamiento y para un jugador de alta competencia es difícil mantener su estado físico en óptimo nivel, sobre todo en esas circunstancias. Es así que la directiva, el club en general, el cuerpo TAC técnico, había decidido que para evitar que los jugadores hagan o busquen salir a los parques a entrenar y otras cosas, preferían tener las instalaciones del club abiertas para aquellos jugadores que voluntariamente deseen ir a entrenar. El día de hoy solo estuvieron presentes 5 jugadores y las medidas que se habían tomado eran muy rigurosas, así que había muchas cosas que tomar en cuenta. En principio los jugadores que iban llegando, vamos pasándole algunas imágenes, miren esta es la llegada por ejemplo de David Luiz con Héctor Bellerín, ambos llegaban en sus carros y en principio estaban cerradas todas las áreas del club salvo las áreas de espacio abierto. Es decir, gimnasio, vestidores, duchas, saunas, los bares dentro de las instalaciones, todo está completamente cerrado y aislado del resto de jugadores, es decir que solamente estaban haciendo uso de los espacios. Cuando llegaban los jugadores, si es que acaso no llegaban con buzo de entrenamiento, con chandal, no sé cómo le dicen en cada uno de sus países, con ropa deportiva para entrenar, tenían que hacerlo inmediatamente dentro de sus autos e inmediatamente salir para dirigirse a los terrenos de entrenamiento. En cada terreno de entrenamiento había una sola persona, son como 10 campos de fútbol en cada uno, había un jugador con sus propias pelotas, con sus propios conos y casi como que apestados les iban tirando las cosas, ¿no? Este es tu espacio, este es tu espacio, algo así, les iban entregando las cosas. El día de hoy no estuvieron presentes ni en Mikel Arteta, solamente estuvieron algunos de su cuerpo técnico, así que el día de hoy estuvieron. Según lo que cuenta, la cassette, David Luiz, Bellerín, Socrates, Bukayo Saka, estaban entre los jugadores que iban a estar en London College. También se habla de Ozil, pero te estoy viendo que otra información dice que Mesut Ozil no habría ido a entrenar, por eso es que lo pongo en veremos. Pero en principio sí se ha confirmado. La cassette, David Luiz, Héctor Bellerín, Socrates, Bukayo Saka y también Emiliano Martínez, a quien lo veremos en el video de ahora mismo, para que vaya contándoles sobre las imágenes otros más detalles. Así que esto es lo que, ahí pueden ver la llegada de los jugadores, obviamente algunos vienen con lunas polarizadas y es imposible distinguir qué carro, qué vehículo es de cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, eso creo que si no me equivoco es David Luiz, o no, el blanco es David Luiz. Ese plomo me parece haberlo visto días antes en la foto de Alex Lacassette. Bueno, eso son lo que había informado el representante Héctor Bellerín, sería uno de los que había llegado al campo de entrenamiento de los primeros en llegar y va a ser son horarios escalonados. Va a ser con horarios escalonados y las 10 parcelas se van a utilizar para garantizar que se implementen estrictamente las medidas de distanciamiento social. Solamente tienen que asistir los que quieran ir voluntariamente y los primeros en llegar, según informan los medios, fueron Héctor Bellerín, David Luiz y Emiliano Martínez. Como podemos ver en las imágenes, van llegando los jugadores a London Collie y también se va retirando. Ahí vemos a Emiliano Martínez. Martínez que, bueno, la vida de este punto arquero de Arsenal le da bastante bien como para comprarte, si no me equivoco era un Lamborghini. No sé mucho de marcas de autos, pero sí sé que cuesta mucho por lo que se ve ese auto. Y bueno, esas son las salidas de los jugadores. Algunos llegan, la mayoría llegan solos, prácticamente solos. Y se van retirando directamente a sus casas. Nada, que me voy a la casa de mi amigo. Y también está prohibida, como han visto en un cartel, en la entrada está prohibida que los autos se detengan para brindar declaraciones. Los periodistas tienen que hacer la cobertura con drones porque no pueden acercarse, no pueden ingresar a las instalaciones. Están completamente aisladas. Ahí pueden ver los carros, los autos de los jugadores que inmediatamente van al entrenamiento. Ahí pueden ver a dos jugadores que están entrenando. Miren la distancia que hay entre ellos dos. Uno de ellos es Bukayo Saka y el otro, no lo percibo bien, me parece que es Alex Lacazette, pero ese, sin duda alguna, es Bukayo Saka. Ahí van haciendo los entrenamientos separados. Creo que sí, que me parece que sería Alex Lacazette o algún otro jugador moreno de la institución. Entonces, son solo cinco jugadores los que están participando desde el día de hoy. Como les repito, es voluntario. Y no solamente Arsenal sería el equipo que está haciendo esto, sino también el West Ham estaría tomando este tipo de medidas, más o menos parecidas en las condiciones que les está proporcionando Arsenal. Como pueden ver, miren las imágenes, cómo se van alejando. Y es de verdad un escenario surrealista lo que estamos viendo últimamente en el fútbol. El estadio de Arsenal completamente, mejor dicho, en London Colony, completamente vacío. Bueno, ya se están repitiendo las imágenes. Y así fue más o menos el primer día de entrenamiento de Arsenal, que como les digo, está viéndose replicado también en el club West Ham. Que, a ver, por acá tenía la información. West Ham sería el otro equipo que también ha comenzado a poner a disposición, muy diferente de Arsenal, ha puesto a disposición su campo de entrenamiento. Mientras que Chelsea y el Tottenham también están considerando movimientos similares, que continúan las conversaciones sobre una posible reanudación de la Premier League a puertas cerradas a principios de junio. Es lo que informa ESPN, y esto es lo que les informo yo respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Después de 47 días de encierro, los jugadores de Arsenal han vuelto a las canchas. Pero no solamente se está hablando de la Liga Inglesa. Antes que la Liga Inglesa, los que tenían planeado volver ya definitivamente al fútbol, es decir, ya la próxima semana, cuando empiece en mayo, los primeros días de mayo, la Bundesliga era la que tenía planeada volver a jugar los partidos, ni siquiera entrenar. Y es que en Alemania el virus ha sido atacado de forma diferente, no ha sido tan letal como en otros países. Sin embargo, los expertos sanitarios en Alemania están completamente en contra de esas medidas que están buscando tomar en la Bundesliga, porque van en contra de toda medida de seguridad que implementa el gobierno. ¿Volverá el fútbol en Alemania? Bueno, hay muchas preguntas, muchas dudas al respecto. En principio porque la Bundesliga es un torneo que no está tan fortalecido como la Premier League. El día de hoy habló Hans Joachim Batze, que es el CEO, el directivo, el presidente, algo así, del Borussia Dortmund, y dijo que los clubes alemanes no están preparados para sobrevivir al impacto financiero si es que no se reanuda esta temporada. Ni siquiera hablan al final hasta diciembre. Si es que no terminan esta temporada, dicen que la Liga podría deteriorarse de manera irreversible. Pero ¿qué es lo que dijo Hans Joachim Batze? Un poco alarmista, pero tiene su base, su sustento sobre cuál decirlo. Dice, Si no jugamos en los próximos meses, toda la Bundesliga se hundirá, y entonces no habría una Liga en la forma en la que la conocemos. Por supuesto, muchos fanáticos dirán, no hay deseo de ver fútbol, no ahora en televisión. Eso es perfectamente claro, entendible, pero se trata de salvar al deporte, de salvar al fútbol. Estamos haciendo todo lo posible para volver al trabajo. No queremos ningún tratamiento especial, definitivamente no lo queremos, pero estamos, no queremos tampoco empezar en desventaja. El fútbol puede desempeñar un papel relevante en la sociedad, pero esa no es la cuestión. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que alguien diga que el fútbol tiene un tratamiento especial. No queremos compensar con una posición diferente, pero nuevamente no podemos comparar al fútbol con otros deportes populares. Queremos hacer nuestro trabajo. Eso es lo que dice el CEO del Borussia Dortmund. Y están muy preocupados porque, de hecho, el parón futbolístico en la Bundesliga no deja a todos los equipos bien parados. Por ahí que el del Borussia Dortmund está avisando de esto, pero es un equipo que está mucho más parado financieramente. Están refiriéndose básicamente a estos equipos de media tabla para abajo y ni siquiera te digo media tabla para abajo. Salvando al Bayern Múnich, al Borussia Dortmund y por ahí que no sé, al Werder Bremen podría ser y al RB Leipzig. Por ahí que podrían salvarse, pero el resto de equipos, la verdad que está bien, 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 bien complicado que se puedan, no sé, que se puedan, que puedan subsistir según lo que informa el CEO del Borussia Dortmund. El plan de la Bundesliga era volver a la acción este 9 de mayo, pero como están afirmando los expertos, esto no sería para nada favorable. Uno de ellos es el profesor Uwe Liebert, dice que las medidas de la higiene propuestas para realizar estos partidos, incluso sin fanáticos, es decir, a puertas cerradas, no son suficientes para proteger la seguridad. Dice, no sabemos acerca de los efectos a largo plazo de esta enfermedad, es posible que sea grave o morir a causa del virus a cualquier edad temprana o tardía. Solo puedes detectar una infección después de 48 horas. Desde mi punto de vista, todas las personas en contacto con un jugador de fútbol son contactos de primer grado, por lo que todos tendrían que pasar a cuarentena, posiblemente también el equipo rival. El plan de reanudar los juegos de la Bundesliga el próximo mes se produce a pesar de que se prohibieron las grandes reuniones en Alemania hasta finales de agosto. Es un poco contradictorio, ¿no? Que vuelva el fútbol, pero no hacemos eventos sociales, eventos masivos hasta finales de agosto. Ahora recordemos que el Bayern Múnich no estaba tan alejado de sus rivales, estaban tan solo a 4 puntos, si no me equivoco, si del Borussia Dortmund. Y es por eso que están considerando ellos si tienen la necesidad prácticamente de culminar la liga, porque no está resuelta. No está resuelta y tienen de una u otra manera la necesidad de completar eso. Ya hemos visto que la Airedivis, la liga holandesa, ha dado por concluido el torneo. No ha declarado un campeón, pero sí ha decretado quienes clasifican a los puestos de Europa de acuerdo a cómo han quedado en la liga. Otros países, otras federaciones están evaluando cómo concretar su torneo. Una de ellas es la Premier League, que todavía no se sabe a qué lado están tirando. Bueno, eso es en cuanto a Alemania y una última información respecto a Alemania. Dicen que también los empresarios están diciendo, mejor dicho, los que el mismo CEO del Borussia Dortmund está preocupado porque este tema del coronavirus puede afectar financieramente a los equipos. Y a diferencia de Inglaterra, en Alemania existe el 50 más 1. ¿Qué es el 50 más 1? El 50 más 1 es un formato mediante el cual los clubes de fútbol garantizados tienen la garantía de que siempre van a ser los socios, siempre van a ser los propietarios de los clubes. Es decir, siempre van a tener la mayoría, el 51%. En cambio, los que quieran comprar acciones en un, llámese el Borussia Dortmund, el Bayern Munich, el Werder Bremen, el Wolfsburg, el que sea, solamente podrán acceder hasta el 49% de las acciones. Una medida que podría irse al tacho, si es que acaso un modelo, mejor dicho que se podría ir al tacho, si es que acaso es necesario el rescate financiero de los clubes. Y por eso es tanta la preocupación del CEO del Borussia Dortmund, piensa que se le puede quitar al público, a los aficionados, se les puede quitar lo que ahora mismo dominan, que es sus clubes de fútbol. Cosa que no sucede en la Premier League y no quieren llegar a ese modelo. Bastante polémico por un lado, porque por un lado acá los aficionados siguen siendo la mayoría, tienen el dominio completo, pero por otro lado tienes que no tienen el sostento económico tan fuerte como si lo tienen los clubes de Inglaterra a partir de las riquezas de sus propios dueños. Y ahora sí, damos por cerrado el tema de Alemania, para aquellos que quieran comparar, porque muchos me van preguntando, pero en Alemania ya, en Alemania ya. Bueno, les estoy informando que en Alemania los expertos en salud no están del todo conformes con lo que están pensando en hacer en la Bundesliga, pero por otro lado la Bundesliga necesita sí o sí rescatar rápidamente el dinero que ha perdido en todos estos meses. Bueno, hablemos ahora sí nuevamente, volvamos al club y volvamos a hablar de Mesut Ozil porque ha hablado su agente. El agente de Mesut Ozil el día de hoy tuvo unas declaraciones bastante importantes en un artículo bastante amplio que ustedes lo tienen en la página de Arsenal Interactivo Plus. Ya saben que es el método mediante el cual ustedes pueden apoyar este hermoso canal con su suscripción y apoyar de esa manera a la comunidad de Arsenal en español. Es un artículo bastante extenso en el cual habla el agente Mesut Ozil. Hay un relato bastante interesante sobre cómo es que el camerino puede partirse, sobre todo el camerino de Arsenal, lo utilizan como un ejemplo muy puntual, cómo puede partirse a partir de las negociaciones, este tipo de negociaciones de reducción de salarios que hubo. Bastante polémico. ¿Qué dijo el agente de Mesut Ozil? Dijo, la semana pasada había dado una declaración, incluso antes de que se cerrara el acuerdo final con los jugadores, dijo esto. Su nombre es Erkut Zogut, representante de Mesut Ozil. Le contó al Diathletic a principios de semana sobre esto. Según el agente no está hablando específicamente de Ozil, pero cuando lean, escuchen lo que les voy a decir, es obvio que habla del tema del alemán. Dice, no es suficiente que un club presente una propuesta a un miembro del equipo y luego este vaya y se los pida al resto del grupo. Y obtengan así su consentimiento para hacerlo. No es así como se deben llevar a cabo los contratos individuales. Un club puede incluso pedirle al gerente del primer equipo que negocie con los jugadores y esto puede influir en algunos, especialmente en aquellos jugadores más jóvenes o en los marginados que temen que pueda tener repercusiones personales para él si es que acaso no está de acuerdo. Es bastante cierto lo que dice, ¿no? Y sigue, en esas circunstancias podría ser cuestionable que cualquier consentimiento de los jugadores sea legalmente vinculante de todos modos, ya que algunos jugadores no están en condiciones de dar un consentimiento verdadero si están bajo presión para hacerlo. ¿Ok? Esa es la declaración del agente Mesut Ozil a la cual yo le doy todita la razón. O sea, toda pero 100% absoluta la razón absoluta. Porque el vestuario, el día de hoy, recordemos que en principio quedó dividido prácticamente en dos. En dos. Y eso me hace pasar al siguiente tema. Vamos a hablar sobre la división en el camerino de Arsenal rápidamente porque el artículo completo, ya les dije, lo tienen en el Patreon de Arsenal Interactivo. ¿Qué es el Patreon? Es un método para poder acceder a contenido exclusivo de este canal y poder apoyarlo. Es sencillo de ingresar. En la descripción del video te dejo el enlace. Bueno, hablan de división en el vestuario de Arsenal. Y por supuesto hay que hablar de una división en el vestuario de Arsenal porque recordemos que en principio cuando Héctor Bellerín fue a poner la oferta del club sobre la mesa quedaron 13 contra 14. Literalmente dividido en dos. Para un lado había más, para el otro había menos. Literalmente dividido en dos. ¿Qué sugirió el club? Obviamente dijo, bueno, vamos a bajarnos también los sueldos y vamos a mandar a Mikel Arteta. Sí, a Mikel Arteta, al que pone a los jugadores, al encargado de elegir al equipo, al encargado de decidir si sigues o no en el equipo. Después de los jefes, obviamente el más directo es el que se encarga finalmente de darte la oportunidad de mostrarte en el campo, es el director técnico. A esa persona le encomendaron que vaya a negociar con los jugadores y, oh sorpresa, llegó con 24 positivos y solamente 3 negativos. Totalmente diferente a lo que había negociado Héctor Bellerín. Entonces, ha habido presión. De una u otra manera ha habido cierta presión. Y eso es manifiesto porque muchos jugadores, obviamente, piensan, ¿no? Oye, Arteta me va a poner, al regresar del partido, me va a poner, al regresar al fútbol, me va a poner, me va a tener en consideración por no haber aceptado, el club va a querer ponerme algún tipo de trabas, va a hablar con Arteta para que no me coloque, mis compañeros estarán a disgusto porque yo sigo cobrando mi sueldo completo y ellos a ellos sí les redujeron. Ha empezado una serie de preguntas que es obvio que están sucediendo y se ha filtrado también varias conversaciones del grupo de WhatsApp de, no sé, no dicen específicamente si es de Arsenal, pero parece mucho que sí fueran de ahí. No solamente de Arsenal, también de Watford, de otros equipos. Hay varias declaraciones en las que queda de manifiesto que los jugadores están más molestos que contentos con esta reducción que el club, por un lado, pintó como un acuerdo mutuo por el bienestar de la sociedad, del club y bla, bla, bla. Bueno, los jugadores están, de verdad, que la mayoría están a disgusto a pesar de que aceptaron la reducción salarial. Siguen estando a disgusto y ya no solamente por el club, sino por aquellos que estuvieron a favor y luego en contra. Hay toda una serie de problemas en estos momentos en Arsenal. Y por supuesto, uno de los más afectados es Bukayo Saka porque están haciendo la comparación de los sueldos de Mesut Ozil. 350.000 libras semanales versus 5.000 libras semanales. La verdad es que Bukayo Saka así trabaja, duro, duro, duro y no suelte nada de impuestos. Igual no va a ganar que Mesut Ozil en todo un año, no va a ganar lo que Mesut Ozil gana en, pongámosles, dos semanas. Así que, así que, después, eso debe ser frustrante. En principio, los jugadores, los jugadores que más apoyaron esta medida eran los más veteranos, los que tenían mejores sueldos y es obvio. La única excepción era Mesut Ozil, lo cual también ha dejado entrever quién es el topo, quién es el que está filtrando la información, quién echó a Mesut Ozil, quién lo puso al fresco, quién lo echó al barro, como se dicen en muchos países, quién lo puso a relucir a Mesut Ozil que no quiso aceptar la reducción de salarios. Hay infiltrados, los periodistas le llaman fuentes, pero hay infiltrados, obviamente, que están soltando información para, de una u otra manera, tirar agua para su molino. Se entiende que los que están filtrando información están tirando agua para el molino de Arsenal. Uno de ellos podría ser David Luiz, porque se está hablando que David Luiz fue uno de los primeros en incentivar y en apoyar las medidas del club, porque se entiende que está negociando su renovación de contrato, que recordemos, solamente tenía de dos años y ahora está renegociando, posiblemente, su contrato nuevamente. Así que hay muchas cosas que están variando. Y volviendo al tema de Bukayo Saka, entonces están comparando sus dos sueldos, están comparando, están diciendo que es bastante injusto, que, por un lado, un jugador tenga que renunciar, que gana tanto dinero, tenga que renunciar a su salario, mientras que juveniles como Bukayo Saka, que apenas están ganando poco dinero comparado a los grandes jugadores del club, tengan que renunciar y asumir gastos, o mejor dicho, temas financieros que juveniles no están acostumbrados a utilizar. Por ende, tienen que asistir, llamar agentes, abogados, y eso supone más y más gasto de dinero. También en el artículo se habla bastante de que los jugadores, es cierto, son muy jóvenes, la mayoría son inmaduros, tienen muy mal administrado su dinero actualmente, y que tienen bastantes más deudas de las que debería tener cualquier persona normal a su edad. Son muchas aristas las que dejan en evidencia de que la situación en Arsenal está muy lejos de haber llegado a un acuerdo final con el tema de reducción de salarios. Vamos a ver cómo termina el tema de Mesut Fossil, si es que acaso le dan esas cifras, o ese informe que tanto espera el alemán para de una vez aceptar la reducción de salarios completa. Vamos a ver si en estos entrenamientos Bukayo Saka finalmente recibe lo que merece, es decir, una renovación de contrato de profesional, o por lo menos de joven promesa, con un cuantiosa incremento de su sueldo. Yo considero que debería ser incluso más que lo que le dieron a Mateo Gendouzi en su momento, que pasó de 4.000 a 40.000. Yo considero que Bukayo Saka podría pasar de esos 5.000, tranquilamente a unos 60.000 o unos 70.000. Yo creo que no le caerían para nada mal a Bukayo Saka, si es que acaso el club quiere retenerlo y formarse, formar una estructura en cuanto a sus juveniles. Bukayo Saka, Martinelli, por ahí que se, en el que Willow vuelve a un buen momento. No sé, los jugadores que tengan que estar, William Saliba, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntenme ustedes qué opinen. ¿Está dividido el vestuario? Yo creo que sí, después de todo lo que he leído en este artículo, me ha dejado claro que hay muchas, pero muchas aristas, y también hay las declaraciones de un técnico, Michael Appleton, si no me equivoco, que es ex-técnico del Portsmouth, y narra todo lo que le tocó, todo lo que pasó, todo lo que tuvo que vivir. Cuando el Portsmouth tuvo que reducir sus salarios, luego que descendieron a tercera división, hubo un tema bastante complicado de resolver, y eso es que es cierto, el técnico no puede ir un día a decirle, oye, tenemos que reducirte el salario, y al día siguiente, vamos, tenemos que ganar por el dueño del club, por el club. O sea, lo pones en una disyuntiva realmente alocada, en una situación fuera de contexto, fuera de lo común, estar pidiéndole que se baje el salario, pero a la vez exigirle el mismo rendimiento, es bastante complicado, es bastante complicado, y ahora sí, pasemos al tema final del día de hoy, vos seis seis, ¿ni qué contó? Vos seis seis, lo dije bien, vos seis seis, no saben todo lo que he sufrido para escribir su apellido, como diez veces he tenido que escribir su apellido ahí, así que valoren, Sesni y sus cigarros, sus cigarros, como dicen aquí en España. Bueno, ¿qué sucede con Voséis Sesni? Resulta que el día de hoy, Voséis Sesni en una entrevista, o el día de ayer, en una entrevista a Arsenal, al podcast de Arsenal, contó su incidente con Arsene Wenger, ¿qué es lo que había sucedido? ¿por qué lo votaron? No lo votaron por fumar. Lo cierto es que Voséis Sesni cuenta que un día después del partido contra el Southampton, ¿sí? Contra el Southampton, luego de un partido contra el Southampton, salieron, terminaron el partido, perdieron 2 a 0, era año nuevo, estaba muy alterado, estaba muy nervioso y quería fumar un cigarro. Por supuesto, Venger ya sabía que Voséis Sesni fumaba mucho, pero obviamente no puedes estar fumando delante de todos tus compañeros. Se fue a un rincón, se fue a un rincón, se prendió un cigarro y no esos que te dan risa, se prendió un cigarro, se sumió con un cigarro normal y uno de sus compañeros lo vio y le dijo, está fumando, ahora le digo al profe y se fue corriendo, no le digas nada, no le digas nada. Demasiado tarde le contó al profe, Venger vino, es cierto, sí es cierto, profe, lo dice, ok, está bien, vas a estar distanciado del equipo un tiempo, así que, bueno, espera tu turno. Lo cierto es que entró David Ospina, nunca más soltó el puesto porque lo estaba haciendo bastante bien, Voséis Sesni dijo, ok, me voy a la Roma para demostrarle al profe Venger que todavía puedo hacerlo. Nunca más volvió Voséis Sesni, ese fue su último partido por la Premier League, jugó dos partidos más de fake up y cada uno para su casa, Venger ahora mismo trabajando en la FIFA y por supuesto Voséis Sesni haciendo su cuarentena como los demás compañeros en la Juventus. Precisamente de Arsene Venger, ¿por qué no hay una estatua de Arsene Venger? Ese es otro artículo muy interesante que puedes encontrar en el Arsenal Interactivo Plus, el enlace en la descripción. Hay un montón de declaraciones en las que dejan claro que Arsene Venger no se fue del todo bien del club y es por eso que hasta ahora, desde el día que abandonó el Emirates, hasta ahora no ha vuelto. No quería quitarle protagonismo, dice a Emery, quería dejarlo tranquilo ahora mismo con Arteta, pero parece que hay mucho, mucho más detrás de esa historia, detrás de esas declaraciones tan caballerosas de Arsene Venger que ahora mismo se encuentra en la FIFA tratando de revolucionar el deporte mundial así como revolucionó la Premier League. Mi nombre es Gianfranco Beletic, no te olvides de suscribir para tener más contenido, noticias informativas y con contenido de Ciudad Fuentes Confiable, fuentes de calidad y sobre todo en español. Para ti, esto es Arsenal Interactivo y Arsenal Interactivo Plus lo encuentras en la descripción del video del canal. Hasta el día de mañana, nos vemos.